En la esquina del café En la esquina del café Amigos que el refugiarían No te encontré, no estabas más Y como Gil me eché a llorar Sufrí, callé, mordí, pensé Ya sos historia, ya sos ayer Igual que yo, viejo café En la esquina del café Café En el maldío corazón de hoy Te guardaré Como un recuerdo que llorando voy Viejo café 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 Café